Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos míos, es absolutamente clave en la época en la que vivimos. Es absolutamente clave tener los ojos abiertos. Darnos cuenta de cuál es el mundo en el que estamos. Darnos cuenta de cuáles son los peligros que nos acechan. Y sin embargo, no nos vamos a dejar agobiar, ni por la derrota, ni por la tristeza, ni por el fracaso. Puede decirse que nosotros, como cristianos, tenemos una gran experiencia. Nosotros somos expertos en dificultades desde el nacimiento mismo del Evangelio. Cristo tuvo que soportar dura oposición. Los apóstoles fueron perseguidos, muchos de ellos martirizados. Pensemos en la labor, por ejemplo, de un San Pablo. Este gran apóstol se movió por toda esa cuenca del Mediterráneo. Y en todas esas distancias inmensas, muchas veces lo único que tenía era desconocidos y enemigos. Y sin embargo, Dios hace su obra. De manera que, si no tuviéramos un Dios en quien creer, si no tuviéramos un Evangelio que nos diera fuerza, si no tuviéramos unos sacramentos que nos alimentan, realmente tendríamos que renunciar a toda batalla, entregar las armas, declararnos perdidos. Pero no hay necesidad de hacer eso. Pensemos en lo que le sucedió a San Pablo, insisto. ¿Qué tipo de ciudades encontró él? Recordemos ese momento que describe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando este hombre llega a la ciudad de Atenas y se da cuenta el espantoso espectáculo de idolatría por todas partes. Pensemos, por ejemplo, en Corinto, una ciudad que era prácticamente un gigantesco prostíbulo y sin embargo en ese lugar surgió una comunidad cristiana y ahí muchos fueron rescatados. Entonces, nosotros no nos vamos a amedrentar, no nos vamos a acobardar, porque la cobardía y el miedo rápidamente nos vuelven cómplices. No, 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 no tenemos que ser cómplices, no tenemos que vivir asustados, pero sí tenemos que vivir informados. Especialmente es importante que los papás se informen de estas cosas. Hoy por hoy, yo les digo, hoy no hay, hoy no hay canales limpios, no los hay. Seguramente hay canales católicos y cadenas de televisión católicas que son limpias, seguro que sí. Pero aparte de lo que es estrictamente religioso, probado, bueno, no vamos a encontrar muchas cosas limpias, todo hay que vigilarlo. Ustedes saben que desde hace cerca de un año, año y medio, son noticias recientes, el canal de televisión Disney y toda la producción de Disney ya se montó completamente en el bus del homosexualismo. Entonces, ya eso no se puede. Ese descanso que a veces tenían los papás de que se asomaban a la sala de la televisión y veían, no, mi niño está viendo el canal de Disney. Ah, bueno, todo está bien. No, ya no se puede. Había canales de televisión que eran muy formativos como History Channel, como Discovery Channel. Ese tipo de canales tienen muchos programas buenos todavía, pero tienen otros que están diseñados para destruir la fe. Entonces, vamos a explicar las plagas de Egipto, pero vamos a explicarlas en contra de lo que dice la Biblia. Vamos a hablar del apóstol Pablo, pero vamos a presentarlo como el que se inventó el cristianismo. No como el que evangelizó, sino como el que se inventó el cristianismo. Entonces, hoy por hoy, una labor importante es estar informados. No se trata de cerrar todas las puertas, no se trata de encerrarnos en una burbuja, una burbuja de miedo y de pánico, no. Pero sí es necesario saber qué están viendo los hijos y, sobre todo, es necesario abrir un diálogo con ellos. ¿Tú qué entiendes de esto? ¿Cuál es tu sentido crítico frente a esto que estás viendo? ¿Tú qué conclusión sacas sobre esto? Hoy por hoy, los hijos tienen que madurar más rápido en este sentido crítico. Años atrás, un muchacho podía llegar a los 14, 15 años prácticamente con una inocencia de niño. Hoy ya no. Ya los niños desde los 7, 8 años están viendo cosas que requieren la intervención de adultos y el diálogo con adultos. Entonces, por lo pronto, una responsabilidad que resulta ineludible es esa. Es indispensable que nosotros hablemos más, hablemos con la gente joven. No tengan miedo de plantear estos temas con los hijos. Planteenlos abiertamente. ¿Tú qué opinas de esto? Dime, ¿esto por qué crees que lo hacen? Y acostumbren a sus hijos a que las respuestas no pueden ser monosílabos. ¿Por qué sí? ¿Por qué ahora es así? No. Ustedes háganles ver, porque es la verdad, hay terribles intereses económicos, políticos que están detrás de estas cosas. Sobre todo una cosa, un estudio que hicieron hace poco en Francia decía que los niños de 3 años ya pasan más tiempo viendo pantallas que viendo seres humanos. Se ha convertido casi en un estándar, especialmente de los padres de familia jóvenes, que el niño está inquieto, se le da un jueguito. El niño está inquieto, juega con el celular. El niño está inquieto, ahí te paso la tableta. El niño está inquieto. Entonces, las tabletas, los celulares, se han convertido en las nuevas nodrizas. Son las nodrizas de los niños. Es una pésima idea, una pésima idea. A mí me tocó tratar el caso de una jovencita que tenía unos 14 años de edad, pero su cuerpo parecía de 11 o 12. Estaba en un grado severo de desnutrición después de unos dos años de una sintomatología de anorexia y bulimia. Ella pasaba por largos periodos en que comía demasiado poco y otros periodos en que todo lo devolvía. Problemas de anorexia y de bulimia. Y los papás extrañadísimos. Pero esto, ¿por qué? ¿Qué le pasa a mi hija? ¿De dónde le viene eso? Resulta que ellos estaban muy tranquilos porque la hija era muy juiciosa y siempre estaba pegada de la pantalla haciendo sus tareas, creían ellos, que estaba haciendo sus deberes escolares. Resulta que fueron a averiguar que era lo que veía la niña en su famoso Internet. La niña estaba suscrita a una cantidad de canales donde personas absolutamente diabólicas les recomiendan cómo suicidarse, cómo matarse, cómo engañar a los papás. Estas son cosas que están sucediendo. En este momento el gobierno de Francia está introduciendo una ley que prohíbe el uso de los celulares en las escuelas. Averigüe noticias, por favor. Manténgase informado, por favor. ¿El gobierno de Francia por qué hace eso? ¿Lo hace porque es un gobierno católico? Claro que no. El gobierno francés es de los gobiernos más laicistas, más ajeno a la Iglesia Católica. Pero se han dado cuenta que el uso de los celulares en la escuela no produce ningún resultado académico, ni social, ni ético favorable a los niños. Y por eso entonces han tomado la decisión de suspender todo uso de los celulares en las escuelas. Yo digo, si eso hacen en una escuela, en una Francia que ni siquiera cree en la Iglesia, yo creo que ahí hay un mensaje interesante para nosotros. Y a varias estrellas del cine, de la televisión, les han hecho ese tipo de preguntas. A grandes empresarios, por ejemplo, le preguntaban al señor Zuckerberg, el de Facebook, le preguntaban, ¿usted dejaría que sus hijos, creo que tiene una hija o no me acuerdo, ¿usted dejaría que su hija utilizara Facebook? Y él dijo, antes de los 13 años, ni pensarlo. 13 años es la edad mínima en la que pueden entrar a Facebook con supervisión de los papás. O sea, el mismo fundador de Facebook se da cuenta del potencial de daño que puede haber ahí. Y prácticamente todos los días se están reportando crímenes que surgen a partir de una práctica terrible. Esa práctica se llama grooming. Se escribe G-R-O-O. Grooming. ¿Grooming qué es? Grooming es el arte perverso de ir seduciendo menores de edad a base de regalos, a base de fotos, a base de dulces, a base de invitaciones, a base de lo que puede ser atractivo para un niño o para una niña. Pero bueno, no sigamos con los diagnósticos. Ustedes pueden informarse mucho más. Queremos hablar de la esperanza. ¿Y la esperanza empieza dónde? La esperanza empieza dándonos cuenta que este problema no le queda grande a Jesucristo. Segundo, lo que vamos a tener luego en un rato de adoración eucarística. Hermanos, necesitamos mucha sanación y necesitamos mucha limpieza interior. Hay una palabra que se escucha bastante, la palabra detox. Detox. Desintoxicarse. ¿Sabe qué? Necesitamos un gran detox. Necesitamos limpiar nuestros ojos, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón. ¿Y sabe quién es el experto en esa limpieza profunda interior? Jesucristo. Necesitamos que Cristo viva y reine en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros hogares. Necesitamos que Cristo esté de una manera densa, intensa, esté profundamente presente en nuestra vida. Él dice en el capítulo número 15 de San Juan, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. Cristo tiene el poder para limpiar de nuestra cabeza no importa que haya salido en flash, no importa que haya salido en internet, no importa que hayamos tenido que escuchar. Cristo es poderoso para limpiar. Esas expresiones tan bellas de nuestros grupos de oración, lávame Señor. Hay una canción carismática que me fascina, bautízame Señor con tu espíritu y luego se canta con otras palabras. Y una que se canta es, Lávame Señor con tu espíritu. Lávame Señor con tu espíritu. Pues vamos a pedirle eso al Señor. Vamos a pedirle que nos lave. Hemos visto cosas que tal vez no deberíamos haber visto. Nuestros pequeños, nuestros hijos, dirán ustedes, hijos, sobrinos, nuestros niños, han mirado cosas que no deberían haberlas visto. Han oído mensajes confusos. Recuerden ustedes que el objetivo de toda esta corrupción contraria a la familia finalmente son los hijos. A mí me gusta advertirle a la gente, van por tus hijos, despierta que van por tus hijos. Date cuenta. Pero el Señor es grande, el Señor es poderoso y el Señor limpia. El Señor es capaz de limpiar eso. Nosotros creemos en el poder de Jesucristo y Él lo anuncia en ese capítulo 15 de San Juan. Ustedes ya están limpios. Yo los he limpiado a ustedes. Entonces es hermoso que nosotros renovemos nuestra fe en Cristo y que le digamos al Señor aquí está mi mente, aquí está mi memoria, aquí están mis proyectos, aquí están las confusiones de mi corazón. Vengo a ti Señor porque quiero que tú laves, porque quiero que tú limpies, porque quiero que tú renueves lo que yo soy. Y es hermoso ver que Dios lo hace. Se requiere por supuesto perseverancia. Los daños que algunas personas han recibido son muy profundos. Pero aunque el daño sea profundo, no va a ser más profundo que la presencia de Dios en ti. Porque como bien enseña San Agustín, Dios está más adentro de mí que yo mismo. De manera que el Señor es poderoso. Los consejos entonces ¿cuáles son? Vamos a ponerle orden a los consejos para la gente que está tomando apuntes. Primero, informarse bien. Segundo, no asustarse. Tercero, pedir sanación. Pedir limpieza al Señor. Muchos de nosotros seguramente tendremos que confesarnos porque hemos sido imprudentes, porque hemos sido irresponsables. A mí me gustaría alguna vez, no me ha sucedido todavía, no me ha sucedido, pero a mí me gustaría alguna vez escuchar a un padre de familia que al confesar se dijera me acuso, me acuso de haber sido negligente, negligente en el cuidado de lo que mis hijos ven. He sido negligente y creo que eso les ha hecho daño. Entonces es importante confesarse, es importante pedirle al Señor sanación, pero sobre todo es importante confiar en que Él es más poderoso que todo lo que nosotros podamos haber vivido. A Él no le quedamos grande. Es muy importante ponerse delante de Cristo como lo vamos a hacer en unos minutos. Ponerse delante de Cristo y decirle, este problema, esto que a mí me agobia, esto que para mí es difícil, a ti no te queda grande Señor. Tú eres capaz de vencer esto y yo quiero que tú venzas y yo quiero que la victoria sea tuya. Tienes tu pareja, tienes una hermosa relación de noviazgo, vas caminando hacia un matrimonio, tienes tu esposa, tienes tu esposo, toma de la mano a ese amor de tu alma y dile al Señor que estés tú siempre con nosotros, enséñanos, enséñanos cómo querernos, enséñanos cómo perdonarnos, enséñanos cómo entendernos, enséñanos cómo caminar juntos. Tienen hijos ustedes, oren, oren juntos, díganle al Señor, enséñanos cómo guiar a estos niños, estos niños que tú nos has dado Señor, son tuyos, son primero tuyos, antes que nuestros, son tuyos Señor, por eso queremos presentártelos, ayúdanos, guíanos, mira, esa fuerza de oración no se pierde jamás, informarse, no asustarse, sanarse, orar, esos son consejos básicos, ese es el A del ABC, ese es el comienzo, por ahí tenemos que empezar, y en la medida en que tú vas descubriendo, el Señorío de Cristo, en tu propia vida, a medida que vas descubriendo, que Cristo está presente, en tu vida, en esa misma medida, tú vas recuperando, la confianza, mira, míralo de esta manera, eres papá, eres mamá, piénsalo de este modo, Dios me escogió, para que yo fuera papá, tal vez ni tú mismo, has descubierto, toda la dignidad, de tu vocación, de papá o de mamá, míralo así, como una vocación, y así como el sacerdote dice, el Señor me escogió, para que yo fuera sacerdote, que hermoso que tú digas, Dios me escogió, para que yo fuera mamá, que hermoso que tú mires, por ejemplo a tu hija, a tu hijo, que tú la mires, y que tú digas, Dios, me ama tanto, tanto, que me dio esta preciosa, esta preciosa criaturita, la encomendó, me la encomendó a mí, a pesar de las limitaciones, que tengo, a pesar de todo lo que me falta, a pesar de mi propio proceso, y mis propias carencias, Dios, me encomendó, a este precioso ser humano, aquí está esta hija mía, aquí está este hijo mío, Dios me lo dio, entonces ya las cosas, se viven de otra manera, porque ya tu oración, es una oración viva, el Señor, que te encomendó, esa labor, ardua, esa labor, difícil, no te va a dejar solo, hay una enseñanza, muy grande, que tiene nuestra iglesia católica, se llama, gracia de estado, que es la gracia de estado, es el conjunto de auxilios, que Dios le da a una persona, cuando esa persona, asume una nueva responsabilidad, si es en el orden de Dios, por ejemplo, tenemos aquí con nosotros, a nuestro querido párroco, el párroco, nuestro padre Juan Carlos, él tiene una gracia especial, todo lo que hay que tener en cuenta, para llevar a una comunidad, para llevar a una parroquia, para tratar de hacerle el bien a todos, que eso es lo más bello, de la vocación sacerdotal, sobre todo de los párrocos, como buscar la manera, de hacerle bien a todos, desde los pequeñitos del bautismo, hasta los mayores, hasta los que están agonizando, incluso los difuntos, pero Dios, no deja solo al sacerdote, Dios le da una fuerza, una luz especial, para que él pueda hacer bien su tarea, eso como se llama, gracia de estado, Dios no te deja solo en la batalla, tú no estás solo, es verdad que hay nuevos desafíos, es verdad que hay cosas, que nos dejan desconcertados, desalentados, yo les miraba la carita a ustedes, en la otra charla, yo dije Dios mío, tengo que terminar aquí, porque si no esta gente, va a empezar a desmayarse, o a irse, o que van a hacer, pero hermanos, no estamos solos, hay una gracia de estado, si una persona, esta dedicada a la labor misionera, si una persona, esta dedicada a la catequesis, si una persona, es un padre de familia, tú no estas solo, no estas solo, el Señor, te da una gracia especial, si tu la pides, si tu la recibes, mas crees en ti, y con esa gracia especial, te van a empezar a suceder, cosas muy interesantes, que me las han contado, papás y mamás, por ejemplo, porque se dieron cuenta, el tema de la chica anoréxica, que les dije, porque se dieron cuenta, porque un día, precisamente la mamá, en medio de su inquietud, ella no sabía, por donde estaba entrando el veneno, en el corazón de la hija, ella no sabía por donde, pero un día pasa, estaba la hija, supuestamente trabajando, ahí en su computador, y vio una cosa rara, en la pantalla, una de esas imágenes, de calaveras, y de muerte, y de todo eso, con que van envolviendo, a estos muchachos, y cuando la mamá, se acerca, se dio cuenta, que la hija, rápidamente, el viejo truco, del alt tap, en windows, no, y cambio de ventana, hija, y tu porque no quieres, que yo vea eso, que estas viendo, y ahí empezó, a desenredarse el problema, o sea, la gracia de estado, significa que Dios, te va a dar las oportunidades, te va a dar las estrategias, te va a dar las ocasiones, para que tu puedas defender, un tesoro precioso, que se llaman, tus hijos, para que tu los defiendas, para que tu defiendas, a tu pareja, mira, eres casado, si eres casado, Cristo se ha implicado, en tu matrimonio, Cristo no te deja solo, en el matrimonio, Cristo está ahí, a tu lado, a veces no lo llamamos, a veces no lo tomamos, en cuenta, a veces nos olvidamos de él, a todos nos pasa, pero él está ahí, y él quiere, que tu matrimonio, sea exitoso, él quiere, que tu matrimonio, sea una historia, de victoria, él quiere, que tu matrimonio, sea un testimonio, precioso, de su amor, él está ahí, eso se llama, gracia de estado, el Señor, quiere estar en tu vida, el Señor, quiere hacerle bien, a tu corazón, entonces hermanos, volvemos a la lista, informarse, no asustarse, sanarse, y limpiarse, cuarto, orar, y contar con la gracia de estado, quinto consejo, el quinto consejo, es muy importante, necesitamos, vincularnos, a nuestros grupos, y comunidades, no caigan, por favor, en el error, de, aislarse, no caigan, en ese error, una de las cosas, bonitas, que tiene esta parroquia, que Dios bendiga siempre, una de las cosas, bonitas, que tiene, es que hay grupos, hay vida, sea en este lugar, o incluso, en otro lugar, no pierdan eso, uno necesita, grupo, uno necesita, comunidad, les voy a contar, una historia, un poquito triste, yo me acuerdo, el caso, de un pariente mío, un primo, muy inteligente, muy preparado, y muy católico, muy convencido, un poquito arrogante, de esas personas, que tienen un alto concepto, de su propia inteligencia, y este hombre, bien preparado, en su fe, muy católico, él empezaba, a sentir, que él no necesitaba, de los grupos, usted sabe, que en las parroquias, hay que, legión de María, retiros de Maús, cursillos de cristiandad, grupo carismático, él sentía, que él no necesitaba, esos grupos, porque lo pensaba, porque él sentía, lo que hay que saber, de la iglesia, yo ya lo sé, yo lo he estudiado, es más, si me falta algo, yo tengo internet, yo puedo entrar, al catecismo, de la iglesia católica, yo puedo ver, unos buenos videos, como quien dice, yo me basto solo, vamos a suponer, vamos a suponer, que eso fuera verdad, pero este hombre, era y es casado, tiene unos hijos, y resulta, que los hijos, como todo muchacho, como toda chica, quieren socializar, quieren tener, sus amigos, y sus amigas, como este hombre, no asistía, prácticamente, a nada, de la iglesia, los grupos, de la iglesia, no tenían conexión, con esa familia, ni esa familia, tenía conexión, con los grupos, de la iglesia, entonces, que pasó, de donde, iban a salir, los amigos, de los hijos, como no tenían, relación, con la iglesia, el hijo mayor, empezó, a entusiasmarse, con el rock, especialmente, el rock duro, el rock, metálico, y por allá, un poco, de amiguitos, más bien, indeseables, que vamos a hacer, una banda de rock, y este muchacho, le pareció, la gran idea, meterse, a la banda, de rock, metálico, versión, colombia, como será eso, como será eso, por Dios, pero allá, se metió, a la hija, en cambio, le fascinaba, el modelaje, entonces, ella, se volvió amiga, primero, por internet, y luego, en persona, de otro grupo, de amiguitas, cada una, de las cuales, ya tenía historias, con hombres casados, dos de las cuales, eran lesbianas, esas fueron, las amigas, de la hija, entonces, fíjate, estos muchachos, no es que, estuvieran buscando, lo malo, sino, que ellos, aislados, en su familia, sin grupo, en la familia, de todas maneras, ellos, quieren tener, sus amigos, que los van a buscar, en el deporte, en el arte, en lo que sea, y como la familia, estaba tan distante, de la iglesia, donde buscaron, los amigos, en el rock, en el modelaje, claro, cuando luego, resulta la muchacha, cuando luego, resulta la hija, con unas costumbres, raras, con unos dichos raros, maquillada, todas horas, en una superficialidad, este papá, se le ocurre, entrarse, en el perfil, de la hija, y prácticamente, lo único, que le faltaba, era terminar, de desnudarse, una cantidad, de poses, sensuales, prácticamente, pornográficas, y que hace, mi hija, en esto, como es que, está mi hija, en esto, venga para acá, no, yo estoy, hace rato, yo te he contado, que estoy en el grupo, no se que, que el modelaje, y estas son las fotos, si papá, es que, así es como, se sacan las fotos, ahora, entonces, quinta recomendación, manténgase, cerca, de los grupos, de la iglesia, y le voy a decir, una cosa, aquí de amigo, amigo, le conviene, le conviene, por usted, y por sus hijos, que hermoso, que sus hijos, que los hijos, de ustedes, conozcan, otros muchachos, con buenas convicciones, con buenas costumbres, gente, que no va, a entrar, en disonancia, con los principios, que usted quiere darles, a veces, cuando uno, es una persona, que tiene, alguna preparación, porque algo, ha leído, porque algo, ha estudiado, porque es inteligente, o eso cree, usted cree, que todo, lo puede manejar, estar hablando, y hablando, y echándole discursos, a los hijos, y a las hijas, no señor, los muchachos, y las muchachas, necesitan, grupos, reales, de personas, reales, un chico, hoy en día, un muchacho, hoy en día, un adolescente, hoy en día, no le cree, a usted, que el cristianismo, es buena noticia, solo porque usted lo diga, el muchacho, no le cree, que el cristianismo, es buena noticia, solo porque lo diga, el cura, de la parroquia, allá verá, el cura, que lo diga, ese no es mi problema, que se necesita, para que un muchacho, crea, que el cristianismo, es buena noticia, se necesita, que el vea, que hay otras personas, sobre todo jóvenes, como el, que están felices, creyendo en Cristo, viviendo la vida cristiana, los jóvenes, son particularmente, gregarios, y son sensibles, al contagio, para lo bueno, o para lo malo, entonces, si usted no está, en grupos, en la parroquia, si usted no está, vinculado a grupos, de iglesia, porque usted, simplemente piensa, no, yo tengo las cosas claras, yo no necesito eso, yo todo lo investigo, por internet, a ver, por ahí me encontré, con una palabra, transubstanciación, que será eso, entro a internet, a ver, Google, enséñame, que es transubstanciación, me leí dos, tres artículos, ya entendí, todo lo tengo claro, aquí en mi computadora, ese serás tú, pero tu hija, está semi desnuda, sacándose fotos, en su grupo de modelaje, tu hijo, está cantándole a Satanás, en el grupo metálico, y tú metido en internet, averiguando la transubstanciación, hay que estar, hay que estar en la iglesia, eso que ustedes, están haciendo ahora, y como me alegra, como me alegra, que varios de ustedes, han venido, papá, mamá, hijos, sobre todo, a los que han tenido, la oportunidad, de venir hoy así, yo los felicito, yo los felicito, sobre todo a ustedes, porque ese es un gran testimonio, que hermoso testimonio, es para un hijo, ver a su papá, participar de estas cosas, y decir, mi papá, que puede ser, por ejemplo, gerente de una empresa, que puede ser el dueño, de una fábrica, que puede ser, vendedor estrella, de no sé qué, mi papá, le saca tiempo a Dios, mi papá, le saca tiempo a Dios, esa, es la catequesis, que tu hijo necesita, mi papá, le saca tiempo a Dios, el domingo, domingo, ahí en ese, domingo, único día de descanso, que tiene mi papá, y organizaron una actividad, en la parroquia, y allá fuimos, eso, le queda grabado, a tus hijos, mi papá, le da importancia a Dios, Dios es importante, porque el único día, que tiene el pobre, ese hombre, que tiene, el único día de descanso, que tiene el pobre hombre, y lo saca, para estar en la parroquia, y para aprender, y para prepararse, y para que estemos mejor, así es como, se evangeliza a los hijos, esa es la manera, porque el hijo, inmediatamente se da cuenta, mi papá, cuando dice, que amemos a Dios, o que Cristo es el Señor, a mi papá se le puede creer, porque él lo vive, entonces, la quinta recomendación, yo ahora estoy, repita y repita, porque ya vi, que ustedes no van a comprar, más cuadernos, ni libretas hoy, la quinta recomendación, es, participe, de las actividades, de la iglesia, participe, de las actividades, de la iglesia, sexta recomendación, ponga, una parte, de su tiempo, y su talento, al servicio, de Dios, al servicio, de las buenas causas, mire, una cosa, que me contaron, siempre me lo han dicho, siempre que vengo a esta parroquia, me lo han dicho, hay gente, que tiene una buena preparación, siempre me lo han dicho, hay ingenieros, hay médicos, hay abogados, hay gente, que tiene su profesión, que tiene su empresa, gente inteligente, gente pensante, bendito sea Dios, eso está muy bien, pero te digo una cosa, te digo una cosa, estas batallas, porque ya se entendió, que estamos en batalla, ya se entendió, que esto no es fácil, estas batallas, no solamente necesitan, sacerdotes gritones, como yo, estas batallas, necesitan, abogadas, médicos, políticos, necesitamos artistas, necesitamos deportistas, usted sabe el bien, que puede hacer un artista, hay un artista, un actor mexicano, que se llama Eduardo Berastegui, Eduardo Berastegui, es un hombre, muy admirado, por mucha gente, sobre todo, con una gran fanaticada, femenina, para muchas mujeres, Eduardo Berastegui, es como el modelo, de lo que es, uno de esos hombres, resulta que Eduardo Berastegui, es un actor, que tuvo una hermosa conversión, y Eduardo Berastegui, actor, toma un micrófono, y le habla, a 30 mil jóvenes, y les dice, no hay ninguna razón, para matar a un inocente, y eso es exactamente, lo que sucede en el aborto, jóvenes, muchachos, muchachas, ni un aborto más, se ponen en pie, 30 mil jóvenes, a aplaudir a Eduardo Berastegui, lo que acaba de decir, ese es el poder, de un actor, o sea que necesitamos, actores cristianos, y católicos, necesitamos esa gente, así como también, hay gente, corrupta y perversa, en sus principios, quizá buenos actores, o buenos en su arte, hay gente corrupta, como por ejemplo, esta mujer Madonna, que no se cansa, de decir barbaridades, y está tomando los micrófonos, para apoyar una cantidad, de causas perversas, o sea que para bien, o para mal, los deportistas, los actores, los cantantes, pueden hacer mucho, tenemos en Colombia, un futbolista, que tiene sus momentos, de cierta gloria, que se llama, el popular Falcao, un futbolista, yo no soy mucho, del fútbol, la verdad, pero, yo reconozco una cosa, Falcao, le ha hecho mucho bien, a mucho joven, con algunas recomendaciones, que hace, solo porque es él, solo porque es popular, entonces, que es lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es, tus talentos, incluyendo, la posible popularidad, que tengas, son importantes, a ti te gusta la ciencia, si, entre otras cosas, a mi me gusta la ciencia, quizás algunos de ustedes, conocen algo de mi testimonio, yo estudiaba física pura, cuando el señor, me llamó al sacerdocio, te gusta la ciencia, hermoso, me parece, que grande, que es ver a un científico, que precisamente, por honestidad, con la ciencia, reconoce los límites, de la ciencia, y reconoce, por consiguiente, que la ciencia, no está preparada, para responder, todas las preguntas, en su propio campo, la ciencia, es una maravilla, es un portento, es un orgullo, de la humanidad, dentro de su propio campo, pero no pretendamos, que la ciencia, pueda resolverlo todo, en concreto, la ciencia, es pésima, para resolver problemas éticos, la ciencia, no te puede responder, la pregunta fundamental, vale la pena vivir, no, la ciencia, te puede decir, cómo detectar, si un organismo está vivo, cómo matarlo, cómo tratar de devolverle la salud, pero la ciencia, no te puede decir, si es digna de vivir la vida, esas preguntas, requieren otro ángulo, entonces, si tú eres científico, tú le puedes prestar, un servicio a Dios, claro, claro, sobre todo, si eres profesor, imagínate, que tú eres un profesor, de mecánica analítica, una de mis materias favoritas, en mis tiempos aquellos, tú eres profesor, de mecánica analítica, tienes a la gente, con la, reparametrización, con las nuevas dimensiones, con la ecuación diferencial, y en algún momento, cuando ya tus estudiantes, te tienen un gran respeto, cuando ya saben, que tú vales, como científico, en una conversación, en una cafetería, por allá sale alguien, y dice, bueno, pues está claro, que el tema de Dios, ya está despachado, y pregunta, el profesor eminente, que eres tú, que quieres decir tú, con que está despachado, bueno, que ninguno de nosotros, va a ser tan tonto, como para seguir creyendo en Dios, y dice el gran científico, pues yo creo en Dios, y voy a misa, cada ocho días, y el muchacho, se queda, de una pieza, mi gran profesor, mi estrella, mi luminaria, va a misa, wow, tú puedes prestar, un gran servicio, mira, el actual maestro, de la orden de predicadores, es decir, el superior máximo, en mi comunidad, es un médico, experto en bioética, antes, hace unos años, todavía era invitado, para el comité nacional, de bioética, en Francia, él es francés, Bruno Cadorez, se llama, entonces, desde tu propio cáncer, campo, tú puedes ayudar, si tú eres abogado, por favor, ayúdanos, hemos hablado, de una cantidad, de exabruptos, que están sucediendo, de aberraciones legales, y ya hemos hablado, de cómo nos meten, una ley chiquita, y luego la vuelven, una ley mediana, y luego la vuelven, una ley grande, y luego nos la imponen, a todos, tú eres abogado, hermanito, se necesita que ayudes, se necesita que ayudes, se necesita que ayudes, como más te lo digo, pon a trabajar, tus talentos, al servicio del Señor, ponlos a trabajar, si eres artista, pon a trabajar, mira, yo conocí, en Estados Unidos, un muchacho, que tiene un gran talento, para qué, para esto, que ahora llaman, actuación, clown, los clown, clown, es una palabra, que significa, pues, payaso, y este hombre, actúa, y se pone, su naricita roja, y su maquillaje, de payaso, no siempre, se maquillan, todo, lo que uno llamaría, el payaso clásico, pero él, utiliza maquillaje, de payaso, y uno dice, y para qué, puede servir, un señor de esos, resulta, que el tipo, es un actor, durísimo, buenísimo, buenísimo, significa, que tú lo puedes ver, media hora, y no te cansa, es que es muy bueno, y el hombre este, utiliza, su talento, clown, especialmente, con los niños, y los jóvenes, a veces, los niños, a veces, los jóvenes, se me aburren, en dos conferencias, de dos horas, tal vez, algunos, de los hijos, de ustedes, que han venido aquí, cuando salgan, por la puerta, van a decir, papi, ya no me traigan, más, donde el padre ese, en cambio, que dicen, los niños, después de ver, al actor este, papi, yo quiero volver, cuando volvemos, tú puedes poner, tus talentos, no todo el mundo, tiene que ser sacerdote, pero ojo, que la iglesia, también necesita, sacerdotes, no, también se necesitan, tú tienes, tus talentos, tú eres biólogo, tú eres epidemiólogo, yo tengo un amigo, que es epidemiólogo, doctorado, en epidemiología, y este hombre, dedica una parte, de su tiempo, a evangelizar familias, y él utiliza, sus conocimientos, de epidemiología, para evangelizar, como va a ser, si señor, él habla, de la destrucción, de la familia, como una epidemia, y utiliza, toda su formación, de epidemiólogo, para hablar, de la destrucción, de la pareja, y la familia, y claro, cuando la gente, a un doctor, de tanto peso, de tanta formación, de tanta importancia, hablando sobre estos temas, se quedan, con la boca abierta, tú puedes ser, uno de ellos, tú puedes ser, desde tu matemática, tengo un amigo, y voy a decir aquí, su nombre, ese hombre, se llama, Carlos Puentes, es un matemático, matemático, puro, él trabaja, en temas, de ingeniería, aplicada, también en hidráulica, y ha trabajado, multitud de temas, de esta parte, de la matemática, que se llama, teoría del caos, con los vórtices, y todo ese tipo, de cosas, que estudian, en la teoría del caos, y él utiliza, su matemática, para evangelizar, mostrando, como, el daño, del pecado, engendra, caos, en la vida humana, desde la matemática, lo explica, entonces, claro, si llega un sacerdote, ya la gente sabe, cual es el discurso, del sacerdote, ay, ya llegó el sacerdote, ahorita nos va a decir, que el mundo está podrido, que no sé qué, pero llega este hombre, sabio, humilde, agudo, inteligente, y dice, bueno, yo les voy a hablar, del desarrollo, de un sistema caótico, primero en una dimensión, después en dos dimensiones, los muchachos, estudiantes de ingeniería, y de ciencia, abren los ojos, luego arrugan la frente, luego empiezan a mirar, que es lo que está diciendo el hombre, y cuando ya va bien adelante, dice, y eso demuestra, que el pecado, lo único que trae, es caos a la vida, y ahí abren mal los ojos, tú puedes poner a funcionar, en favor tuyo, pero no en favor tuyo, ni sólo en favor de tu familia, en favor de Cristo, de la iglesia, y de la sociedad, de tus talentos, porque los problemas, que tiene hoy nuestra sociedad, mis hermanos, esos problemas, no se van a arreglar, solamente con sacerdotes, no, no, a veces la gente dice, y los obispos, los obispos, están hablando, procuran hablar, de la mejor manera, como ven y pueden, los sacerdotes, tratamos de hacer cosas, como estas, ustedes tienen un párroco, que está lleno de iniciativas, los sacerdotes, tratamos de hacer lo que podemos, pero hermanito, haga usted también lo suyo, haga usted también lo suyo, usted tiene una profesión, usted tiene un oficio, usted tiene un área de influencia, llene, con la luz amable de Cristo, esa área de influencia suya, usted es escritor, si, yo creo que tengo talento para eso, escribe bien, si, que le gusta escribir, cuentos, yo conocí, una muchacha, con un talento, bárbaro, para eso de la literatura, su especialidad, eran los cuentos, escribía cuentos, de dos, tres páginas, no cuento largo, cuento corto, buenísimo, esta chica, se convierte a Jesucristo, y empieza a utilizar, su habilidad literaria, para llevar mensajes, a veces, muy claros, a veces, discretos, porque no siempre, hay que aplastar, no siempre, a veces hay que sugerir, hay que abrir una puertecita, pero esta muchacha, que capacidad, para despertar, el interés en la gente, tú tienes talento, tú tienes talento, tú no eres, tú no eres, menos que nadie, tú tienes tus talentos, hermano, tú tienes tu capacidad, entonces, hay que poner, a trabajar tus talentos, ¿cuántos consejos llevamos? Bueno, gracias a Dios, respondió más de la mitad, eso me consuela, claro, porque esto no es fácil, esto no es fácil, entonces, eso me consuelo, vamos a repasar los seis, a ver, son siete en total, los seis, primero, hay que informarse bien, segundo, no nos vamos a asustar, que hay cosas terribles, sí, y como cristianos, somos expertos, en tiempos difíciles, no nos asustamos, tercero, hay que sanarse, y hay que limpiarse, eso incluye, una buena confesión, para muchos de nosotros, sanarse y limpiarse, cuarto, 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 hay que orar, obviamente, hay que orar, contando con la gracia de Estado, hay gracia de Estado, Cristo no te deja solo, tú eres médico, el Señor va a estar contigo, en ese consultorio, tú eres abogado, el Señor va a estar contigo, en tu bufete, en tu oficina, el Señor va a estar contigo, cree en la gracia de Estado, y sobre todo, eres papá, eres mamá, no tengas miedo, el Señor te va a ayudar, y te va a dar las ocasiones, y la manera, para que vivas, del mejor modo, tu vocación, que es muy bella, muy bonita, ese era el número, cuatro, el número cinco, vincularse a un grupo, no se fíen, por favor, que es lo que le pasa a mucho profesional, no se fíen de su inteligencia, hay gente que dice, bien cabezón que soy, no se fíen de su inteligencia, no, que es posible, que hasta tu inteligencia, te mantenga católico, pero y tus hijos, no se le olvide, lo que le pasó a ese, con el hijo rockero, aprendiendo a alabar a Satanás, en un grupo de rock metálico, y la hija, semi desnuda en Facebook, y el papá, feliz, porque yo tengo, todo claro en mi cabeza, así no funciona, hay que vincularse, hay que estar, hay que estar, en el grupo, número seis, todo se entendió, el número seis es, pon tus talentos, al servicio del Señor, tú no eres, menos que nadie, tú tienes tus talentos, que son bellos, son bellos, ya les digo, que a mí a veces, casi me da envidia, de los cantantes, de las modelos, hay un caso, muy bonito en mi país, una modelo, que era muy cotizada, ella se llama, Amada Rosa Pérez, una famosa modelo, y con su cuerpo escultural, y todo eso, ella tuvo una conversión preciosa, y empezó a difundir el rosario, y a difundir, el lenguaje provida, y claro, las chicas, sobre todo las chicas, que tenían esa gran admiración, hacia ella, ven el camino, que ella tomó, y eso les impacta, tú tienes tus talentos, no descuides tus talentos, y la última recomendación, cuál es, le va a parecer un poquito rara, saque tiempo, para un retiro espiritual, saque tiempo, los retiros espirituales, nos hacen falta, saque tiempo, para aislarse un poquito, de la bulla permanente del mundo, los negocios, las deudas, lo que hay que pagar, lo que hay que comprar, lo que hay que vender, lo que hay que hacer, lo que hay que decir, salgase un momento, de esa vara hunda, salgase, salgase para que, para encontrarse más a fondo, con el Señor, incluso para encontrarse más a fondo, con usted mismo, para revisar sus metas, no se le olvide hacer su retiro espiritual, de vez en cuando, saque un fin de semana, sabe lo que están recomendando, muchos psicólogos hoy, para restablecer, para mejorar las relaciones de pareja, que les dicen, escápense, váyanse un fin de semana, tengan una segunda luna de miel, ¿por qué? porque a veces, en la prisa, y en el que hacer continuo, y en las tareas, y en los hijos, y las hijas, y el problema, y esto, y la otra, saca un tiempo con tu pareja, saca un tiempo con ella, llévatela para allá, como ese amigo, que le contaba al otro amigo, mira, yo ahora para las bodas de plata, yo voy a, voy a llevar a mi esposa, a Japón, y el otro se quedó admirado, y le dijo, la vas a llevar a Japón, eso es bastante, y si eso es para las bodas de plata, ¿qué vas a hacer para las bodas de oro? yo voy y la recojo, los psicólogos, los psicólogos recomiendan, saquen tiempo para su pareja, saquen tiempo para su pareja, eso mismo hay que aplicarlo a la fe, saca tiempo para tu encuentro personal con Cristo, yo digo que por lo menos un retiro al año, debería ser toda persona, por lo menos un retiro al año, eso te hace bien, y vuelvo a lo que dije al principio, y terminamos hermanos, lo que dije al principio, vivimos tiempos difíciles, hay desafíos inmensos, pero si sabemos estar unidos, sobre todo unidos al Señor, y unidos entre nosotros, solo puede haber un vencedor, y solo puede haber una victoria, y el vencedor va a ser Jesucristo, y la victoria será suya, amén, un aplauso para Jesús por favor, el vencedor. Gracias.